Hoy me levanté pero con más fe y un bolsón de María El chamuco decía, bienvenido a mi vida Y yo lo sabía, lo que se venía Solo fama vacía y amores que vendían Con fa y con fe, no me tengo miedo a lo que seré No voy a rendirme, yo seguiré Colgaron un monstruo, el niño se fue Estuve a punto de bloquear Todo parte de traiciones y condiciones malas Que se supone son confusiones Pero gracias a traidores y más traiciones Que formaron este monstruo con más cojones No se confíen por verme callado Muchos se me viraron y les di bocados Comieron en mi mesa y el plato tiraron Mal agradecido, después me traicionaron Acá en la calle el barrio está caliente Si te descuidas serás el siguiente Yo soy el cirujano, tú serás el paciente Te vas pa'l otro mundo y eso será pa' siempre Tengo un ángel negro, muchos le llaman demonio Dicen que estoy muy loco, que me vaya al manicomio La envidia se los comio, yo sufriendo de insomnio Las balas están a peso, te las van a dar de premio Tira mala vida, soy un alma perdida Teniendo mucha juama, te vas y te descuidas La calle está podrida, esperando mi caída Comando sin saliva, nos vamos a ir pa' arriba Con pa' y con fe, no le tengo miedo a lo que seré No voy a rendirme, yo seguiré Colgaron un monstruo, el niño se fue Estuve a punto de lo que estré Traiciones y condiciones malas Y que se supone, son confusiones Pero esas son traidores y más traiciones Que formaron este monstruo con más cojones La muerte está con nosotros Y nosotros con el diablo Punto barrio es peligroso Están a punto de quemarlo En el disco y en disparos Se aparte con descaro Más de tres y lo intentaron Ya no están para contarlo A veces cansa, pero no me canso A veces caniqueo en mi cuarto, pero no me mato Ni me mata, ni me parto, ni me desbarato Aunque el cora esté en pedazos, a huevos la saco Aunque tranquilo me guachen, yo soy todo un chamucazo Sangre pura de un apache cubano Te fue un gustazo Concho y prendo y me relajo En lo madero, en barrio bajo Paso y paso por atajos Como siempre yo me mancho Confa y con fe No le tengo miedo a lo que seré No voy a rendirme, yo seguiré Colgaron un monstruo, el niño se fue Estuve a punto de lo que estré Traiciones y condiciones malas Y que se supone, son confusiones Pero gracias a traidores y más traiciones Que formaron este monstruo con más cojones Un pa y con fe Un pa y con fe